Regresamos con el actor Carlos Ferro, que es uno de los protagonistas de Relaciones Peligrosas. Esta novela que se transmite en Estados Unidos por la cadena Telemundo. No sé, no tengo claro si ya se está transmitiendo en otros mercados, pero de seguro muy pronto. De seguro muy pronto. Me gustaría decirte los países, pero no sé. ¿Para qué te miento? No, claro, es que además esto se les va de las manos a ustedes. Bastante, bastante. Llega un momento en que ya no sabemos. Por ejemplo, ahorita me escriben bastantes personas que están viendo más a Bel Diablo, la repetición en Venezuela, aquí en Estados Unidos, o Mi Corazón Insiste, o Perro Amor en Ucrania. O de repente dices, ¡guau! O sea, se sale de las manos. Entonces no tenemos un control de dónde está. Como que ya se te salió también de las manos este hecho de que tienes más de 11 clubes de fans en Twitter. ¡Qué bonito! De diferentes partes del mundo. ¡Qué bonito! ¿Cuándo comenzó a sucederte esto? ¿A partir de qué personaje? ¿Por qué? Híjole, yo creo que a partir de... Finalizando más a Bel Diablo. En primera, yo creo que todo eso se lo debo con las personas que trabajo. Por ejemplo, mi publicista es una maravilla, Osvaldo Pizfiles. Eso me consta. Eso te consta, ¿no sabes? Entonces él es una de las personas que me ha guiado y me va llevando conforme va esto, y me va enseñando. Y de ahí va partiendo todo esto de los clubes de fans, etc. Pero lo más bonito de todo es que nacen. De repente, de la noche a la mañana, me llega un tweet de, hola, somos tu nuevo club de fans, Ferritos, no sé qué, tal, 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 de Chile. Y dices, ¡ay! Ok. Y de repente, hola, somos tu club de fans, Ferros Forever, de Albania. Entonces van haciendo, pero se van uniendo. Hasta hace poco, de parte de Idea de Osvaldo, decidimos contactar a las presidentes de los clubes de fans, vía Skype. Entonces fue muy bonito verles la cara y ver la emoción de ellas, porque era como muy personal. Era el tú por tú con ellas y conocerlas y ver qué les gustaba. Y fue un... Yo creo que eso, a partir de eso, ellas empezaron a apoyar más y empezaron a juntarse. Se juntaron todas y platican entre ellas y hacen sus sorpresas y sus concursos y estamos pendientes de eso. ¿Qué es lo que más te elogia? Que las haga reír. Fíjate, mis personajes chistosos les gustan mucho. Les gusta mucho que tenga comedia, les gusta mucho que las haga llorar. Últimamente me escribieron, oye, me hiciste llorar cuando Camilo revive y no sé qué. Entonces les gusta mucho ese tipo de cosas, más bien la risa, que se conecten. Tú comenzaste en México, ¿no? Comenzaste con Telemundo. A pesar de que has tenido un gran éxito y Telemundo está logrando internacionalizar mucho sus producciones. Muchísimo. Pero también lo hace Televisa, que es la productora número uno de contenido de entretenimiento en español en el mundo. Así es. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué si eres mexicano y comenzaste con Televisa, te has venido a Estados Unidos a seguir tu carrera en ese momento con Telemundo? Lo que dijiste al principio, yo creo que a veces hay que hacer cosas diferentes para lograr cosas distintas, resultados distintos. Entonces, yo empecé en Televisa, empecé con Rebelde, como todos empezamos, de abajo hacia arriba. ¿Cuál fue tu primer proyecto? ¿Encadenados? Encadenados, pero tenía yo cinco de siete años. ¿Siete años? Sí, siete años. Y me metió mi papá. Fue de, a ver, vamos, móntalo. Y hice de hijo de Humberto Zurita. ¡Guau! Y de ahí, pues, ya perdí el hilo, ¿no?, de eso y me dediqué a estudiar lo mío. Y después este me entró ya, o sea, te entra lo que en realidad vienes a hacer, ¿no? Y en mi caso me entró esto de contar cuentos. Y un día me aparecí en Televisa, dije, oigan, yo quiero ver cómo está la cosa aquí, pertenecer miedo a la oportunidad y entré a Rebelde. Y empecé con mi personaje secundario, ¿sabes? Y de ahí aparece la oportunidad de venir a trabajar a Miami con Telemundo. Pero además yo creo que tuviste también la gran suerte de tener una muy buena mentora. Así es. Que es Adriana Barraza. Así es. ¿Cómo llegas? ¿Cómo conoces a Adriana Barraza y cómo ella decide? Porque la verdad es, por lo que me han dicho muchos de los actores que se sientan en esta mesa, una de las grandes maestras de actuación. No solo ella como actriz, sino su metodología para enseñar. Así es. La maestra Barraza. Sí. ¿Cómo llego a ella? Mediante un casting. Fue raro. De la noche a la mañana yo estaba estudiando en mi escuela. Me llegó un mail para pertenecer a un taller de actores que estaba ella haciendo con Telemundo en ese entonces. Y mandé mis fotos. De ahí me pidieron mandar mi reel, mi demo. Mandé mi demo. Una escena, mandé la escena. Vengo a Miami. Acuerdo que volé ese mismo día a vuelo y regresé el mismo día. Vine nada más a hacer la audición y me regresé. Y me quedé. Entonces, cuando me quedé, dije, no lo puedo creer, dije, ¿te cae que me quedé? Órale. Y tuve el taller intensivo con ella y desde ahí estoy totalmente agradecido. Ha sido un gran apoyo y siempre que la veo es maestra. Gracias. ¿Volverías a México? Me encantaría volver a México. ¿Por qué no? Claro. De hecho, tengo esa inquietud, ¿sabes? De trabajar en el lugar donde nací. Pero, pues, tarde o temprano a lo mejor estaré por allá. ¿Sigues de cerca o realmente no te da tiempo de estar vinculado a la política de tu país? Sobre todo, te lo pregunto, por ser un año de elecciones. Vas a votar, me imagino, ¿no? De hecho, quiero votar. Quiero hacerlo. Y sí estoy pendiente, normalmente, mira, otra vez tocamos el tema de Twitter. Normalmente siempre sigo, sigo las noticias, estoy conectado con México y sí, sí, sí me interesa. O sea, ahorita México está, es un país tan bonito, tan lleno de recursos que a veces es triste que caiga en manos de personas no indicadas. Y si nos seguimos hablando de ese tema, bueno, nos da de aquí cuatro horas, te puedo seguir hablando de eso. Claro. Ahora, ¿tú tienes ya un candidato? ¿Te convencen alguno de los candidatos para estas próximas elecciones? No. ¿No? No, no sé. No los he investigado bastante bien. Es que imagínate, hay un bombardeo de publicidad amarillista en contra de todos. Y normalmente uno que no está allá, pues, no lo ve tan cerca, ¿sabes? Claro. Y normalmente te llegan los comentarios malos, lo que han hecho, todo lo malo que han hecho es lo que llega acá. Sí. Entonces, no me gustaría basarme en ese tipo de cosas, me gustaría analizarlo bastante bien. ¿Te gustaría que de alguna manera se cambie la imagen internacional que mucha gente tiene de México, siendo un país tan grande, tan diverso, tan rico, que las noticias estas negativas de violencia, de decapitados, sean las que hayan impregnado cierto sabor amargo a la imagen internacional del país? ¿Cómo eso pudiera cambiar? Híjole, claro que me gustaría que cambiara. Es lo que te digo, normalmente siempre lo que es en México, uno se entera de lo que en realidad vive y pasa, ¿no? O sea, uno lo vive y lo ve y no es tan grave. Sí, sí hay, sí existe, no lo podemos negar, pero no es tan grave. Y lo que es fuera de la República Mexicana llega a lo grande, o sea, llega a lo amarillo, llega a lo malo. Y entonces, normalmente eso contagia al turismo. Y me ha pasado que mucha gente, oye, México está muy mal, ¿qué voy a ir? ¿Qué hago? No voy. Le digo, no, ve, no te va a pasar nada. Ve, ve, disfrútalo, convive, diviértete, conócelo, es maravilloso. El hecho de que tú veas en las noticias que está pasando esto no significa que te va a pasar. Tú viviste la mayor parte de tu vida en México en el DF, pero no eres chilango. ¿De dónde eres? De Torreón. ¿De Torreón? De Torreón. Yo nací en Torreón, en Torreón, Coahuila, y toda mi familia, somos norteños, y me tocó irme a vivir al DF ya de niño, bastante niño. Yo creo que tenía unos tres, cuatro años. O sea, que no tienes muchos recuerdos de Torreón. No, fíjate que no, normalmente son fotos o de familia, pero me encanta, me encanta mi familia. ¿Qué tan cerca está Torreón de Saltillo? Pues nada, es pegado. Ah, porque yo estuve en Saltillo, y me gustó mucho visitar Saltillo, pero no visité Torreón. No, 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 es prácticamente una hora, creo. Es nada, es súper cerquita. ¿Cantas tú? ¿Eres ranchero? ¿Te gusta la música norteña? ¿O nunca intentaste ser parte del folclor mexicano con la canción? No, nunca intenté ser parte del folclor mexicano. Bueno, me gusta, me gusta escuchar todo tipo de música, me encanta la música en general, yo creo que el ser humano es musical. Pero yo creo que tú puedes hacer un gritito mexicano de esto de mariachi y eso, ¿no? No puedo, nunca intenté. A mi mamá le sale bien. Eso es un arte. A mí, yo cuando oigo a alguien que lo pueda hacer bien, yo digo, wow. Yo sé. A mí te digo, a mi mamá le sale súper bien. Yo, siempre que salíamos, etcétera, mi mamá es, ah, y empiezan los marachis y dices, la ves y, ay, ay, y te quedas, mamá. Y es como, yo lo he intentado, no puedo, no me sale, te lo juro, por más que lo he intentado. Y es padre ver eso, de ver a la familia en ese tipo de convivencias. ¿Te interesa hacer cine? ¿Te interesa Hollywood? Me encanta, claro, ¿quién no? De hecho, este, hasta hace poco estábamos viendo algunas propuestas, unas cosas, y claro que el cine, pues estudié dirección, entonces me encantaría, una de las cosas y proyectos que he estado viendo con mi publicista, con Osvaldo, y bastantes personas, es empezar a tocar ese punto, ¿no? El cine. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Próximamente te vas a sorprender. Muy bien. Eso suena como una muy buena noticia que pronto podremos dar. Ya verás, ya verás. Y seguro tu publicista nos la hará llegar aquí a hacer, la verás que sí. Nos despedimos y te quiero preguntar dos cosas. ¿Con qué? Porque muchas fanáticas se están preguntando. ¿Con qué partes del cuerpo estás más contentos y con cuáles en algún momento te sentiste insatisfecho? Yo creo que las manos me gustan, mis manos me gustan. Digo, las tengo todas chuequitas, por los deportes y me las he roto varias veces. Las manos, ¿y qué parte del cuerpo no me ha gustado? Yo creo que mis orejas. Me considero orejón, pero no sé. Estamos en el mismo club. El club de los orejones. Pero si Obama llegó a ser presidente y tiene las orejas grandes, nosotros podemos hacer nuestras carreras también. Muchísimas gracias, Carlos. Un gustazo tenerte en el programa. Éxitos con esos nuevos proyectos que aún no has podido anunciar en cine. Que se concreten y se hagan realidad. Y gracias por compartir parte de tu filosofía de vida con nosotros. No, gracias a ti. A ustedes también las gracias, pero no nos vamos. La hora continúa ahora. Gracias. Gracias.